El presidente de Bolivia, don Luis Zarze Katakor, ha llegado ya a la ciudad de San Petersburgo, en Rusia, para asistir a este foro económico internacional que se celebra hasta el próximo 8 de este mes. Y entre otras cosas se prevé que el presidente boliviano se pueda reunir con su homólogo ruso Vladimir Putin como parte de la agenda de este foro internacional económico que comienza hoy hasta el próximo sábado. Este foro es un evento importante en el mundo de los negocios y la economía porque participa a más de 130 países y un número superior a las 19 mil personas, entre jefes de Estado, miembros de gobierno, líderes de regiones rusas y directores de empresas líderes. Se ha dicho algo, que va a haber por lo menos unos 400 eventos preempresariales, incluidos seminarios, diálogos, discusiones en grupo, por ejemplo. ¿Qué ha dicho el presidente Vladimir Putin en su inauguración? Ha señalado que Rusia está abierta al diálogo constructivo e interacción con sus socios y que también está dispuesta a trabajar en conjunto para solucionar los problemas económicos, sociales, científicos y tecnológicos de nuestro tiempo.